Agua Prieta Sonora Agua Prieta Sonora es una manta o un desplegado unas cartulinas que están pegadas fuera de la ETI 68 en esta institución los alumnos están expuestos a los siguientes riesgos de seguridad de higiene, problemas de salud ante la falta de funcionamiento de los baños infecciones vaginales y en las vías urinarias el mal estado de las aulas, falta de vidrios, falta de mesabancos mesabancos en condiciones inseguras condiciones inseguras en las instalaciones de gas falta de calentones, instalaciones eléctricas deficientes entrada de personas externas a la institución pues no hay cerco perimetral accidentes por el abandono de obras varillas expuestas, tablas regadas con clavos ladrillos, bloques y escombro tirado en el patio escolar riesgo de accidentes por entrada y salida de camiones con material estas son algunas de las anomalías que presenta la ETI 68 y por eso el día de hoy está sin clases está parada la escuela hasta que no haya una respuesta va a haber una reunión esto es lo que comentan los profesores, alumnos y padres de familia las obras a la mitad las obras sin concluir las obras nada más empezadas sin terminar esta es la transformación educativa nuevamente tenemos que pues denunciarlo aparentemente no ha habido realmente una respuesta realmente un compromiso realmente pues voluntad de ayudar a las escuelas de Agua Prieto esto es lo que comentan tablas con clavos expuestos ahí ahí está y este es el paso este es el paso de los estudiantes esta es la obra de los otros baños me imagino que algunos serán de niñas otros de niños pero la escuela nada más cuenta con la infraestructura para un solo género estos están apenas en construcción temperaturas bajo cero el día de hoy en Agua Prieta amaneció muy helado cayó hielo durante toda la madrugada estamos en una sensación térmica de por lo menos menos 4 grados centígrados los alumnos tienen que estar afuera tomando el sol porque en los salones obviamente la temperatura todavía es menor no nada más esta situación se presenta en una sola secundaria ya lo hemos dicho en la ETI 44 también la ETI 68 tiene el mismo problema falta de infraestructura falta de gas falta de calentones si las autoridades no ponen interés en la educación los alumnos pues mucho menos ¿un niña padece de frío en esta escuela? claro que sí ¿usted cree que son condiciones para que puedan estar? la veo temblando la veo tratando de calentones hace mucho frío exactamente ¿en tu salón hay calentones? no, no hay no hay no hay ni vidrios no hay las condiciones óptimas para que los niños estén en una educación adecuada estábamos escuchando a las demás madres de familia ¿es cierto que hay un solo baño para todo el plantel? sí, hay un solo baño para hombres, niños, maestros y visitantes y visitantes y extras que se cuelan en la escuela porque no hay cerco estamos haciendo esta reunión con ustedes de información para darles a conocer la situación por la que está pasando mire, pues buenos días mi nombre es Griselda Saiz soy la directora de la secundaria técnica de Santa Yosha aquí en Agua Prieta habíamos tomado el acuerdo en coordinación con los padres de familia de que los sanitarios del área administrativa de las maestras iban a estar disponibles para las alumnas el módulo de los alumnos de las alumnas, perdón, que está aquí afuera con cinco sanitarios disponibles que iba a estar disponible para los alumnos hombres, niños el sanitario de la intendencia para los adultos del personal que está en esta área a un lado de la escalera y el baño personal de una servidora de ahí de la dirección de la escuela iba a ser usada por el personal femenino maestras y todos los adultos de tal forma que no se combinara pues esa higiene, si se le puede llamar o mala higiene entre adultos y niños el día lunes nos encontramos con la sorpresa de que en el área administrativa de nuestra institución se había cortado el suministro de agua esa agua provenía de un predio particular al parecer que está aquí en la parte oriente de nuestra institución de nuestro plantel en el cual está la casa de una maestra que trabaja en esa institución ella nos proveía de agua no sé, dice que a partir de 16 años atrás se tomó una medida provisional de, como ya no teníamos para nadie del personal allá esta área de acá sí seguía con agua porque proviene de otra línea de agua entonces se tomó la decisión de que los dos últimos sanitarios del mismo baño fueran usados por las señoritas niñas incluso hasta por el personal femenino y los sanitarios primeros que son los tres primeros iban a ser usados por jovencitos hombres o sea, es entrar todos al mismo baño nada más separados por las mamparas separados por las mamparas pero no al mismo tiempo por género es difícil no se le figura pusimos a una persona desde que se tomó esa medida desde la primera hora de la mañana para que se hiciera esa medida para que se tomara esa previsión entonces salían todos los niños ella pasaba revisaba no hay nadie vamos el que sigue y así estuvo en el transcurso del día fue un día irregular fue un día difícil sin embargo tratamos de salir adelante yo no podía despachar a los alumnos no de todos tenemos teléfono no de todos podemos comunicarnos pero nos atendió muy amablemente el licenciado Roberto Ávila Espejo él nos atendió primeramente nosotros íbamos con la problemática del agua por lo tanto él inmediatamente se comunicó con el ingeniero Manuel del agua del organismo operador del agua y para cuando nosotros ya regresamos aquí ya teníamos aquí agente de Omapas revisando las instalaciones de la otra toma que está por la parte poniente de nuestro plantel para hacer la instalación correspondiente y ver qué materiales necesitados en el mes de agosto nosotros habíamos comprado ya todo el material para hacer la instalación puesto que tenemos unos bebederos que queríamos echar a andar a partir de esa toma porque precisamente ya no queríamos tomar el agua de allá de la toma de la maestra porque le bajaba mucho la presión el día de ayer yo me encontré con la sorpresa de que los maestros habían puesto unos letreros en la puerta sin mi autorización porque no me habían avisado si me hubieran avisado yo no podría haber abanderado esa medida porque nosotros como docentes como personal de la escuela no podemos abanderar una actividad de ese tipo el día lunes hablé yo con el ingeniero José Carlos Valdés supervisor de ICIR del gobierno del estado y mandó a una persona para que nos apoyara en cuanto a levantamiento de escombros y a preestablecimiento del cerco perimetral porque el cerco también lo habían retirado y había zanjas que ponían en riesgo la integridad física de los alumnos de tal forma que como a nosotros nos habían pedido tres semanas por falta de material estamos en la tercera semana nosotros como parte directiva y parte de la sociedad de padres estábamos en espera bueno si se tardan más de las tres semanas que dijeron bueno vamos a tomar alguna medida pero los sanitarios están están igual hace dos años no les hicieron esa remodelación completa era más bien el ponerle tazas reemplazar tazas que estaban en mal estado dicen las cartulinas que están en la puerta que les faltan vidrios que no tienen calentones que está mala instalación de gas son los mismos problemas de hace dos años eso sí eso sí persiste todavía porque esta escuela es desde que se fundó tenemos alrededor yo creo que ya cumplió 20 años en cuanto a nombre en cuanto a al servicio que presta el propio plantel o la infraestructura educativa quizá tenga 17 o 16 no estoy segura o los que menciona la maestra del agua este tiene las mismas instalaciones eléctricas de aquel tiempo de tal forma que a mí lo que me han dicho las personas eh encargadas de 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 lo eléctrico me dicen que no tiene el cableado requerido para un calentón por ejemplo no todas o a pesar de que hace algunos años estuvimos batallando con un transformador vinieron y lo pusieron nos pusieron un transformador bastante grande que me dicen que puede alimentar hasta toda la colonia sin embargo las instalaciones del interior de las aulas no están adecuadas para soportar el amperaje o no sé cómo manejan ahí de la de un calentón de tal forma que son 12 aulas las que se tienen que requerir en la mañana y 6 talleres 3 de ellos que están en en aulas de taller son 15 en este caso que al mismo tiempo se tendrían que estar usando 15 calentones la sociedad de alumnos hizo una actividad compró calentones eléctricos porque la instalación de gas nos salía muy caro porque tenían que cambiar toda la tubería instalaciones que habían puesto por dentro de las aulas las tenían que poner por fuera para que no estuvieran en riesgo de que los muchachos se tropiecen con las líneas que es lo que está sucediendo o sea esto lo tenían que hacer ustedes por su parte o sea definitivamente asumir la responsabilidad de reponer su escuela de reparar su propia escuela la sociedad de padres inició una actividad en el inicio del ciclo escolar y repuso todos los vidrios del plantel repuso todos los vidrios o por malas instalaciones que hicieron incluso cuando vinieron a ponerlas que los pusieron un poco flojos y estamos en un área de mucho viento y que pues nada más a veces hasta con el viento se caían la verdad entonces son como unos de 9 a 13 vidrios quizá los que falten las clases nosotros no nos estamos negando a servir a a este a parar el servicio educativo la demanda de los maestros del día de ayer fue muy clara están cansados de de estar trabajando en esas condiciones de estar de algún de alguna manera deteniendo el cerco como se dice luego porque ahora que no tenemos agua aquí bueno acá pero estamos estamos amontonados estamos amontonados cuando sucedió lo del laboratorio estuvimos trabajando hasta de dos grupos en una sola aula ahora estamos no tenemos sanitarios aquí ah bueno todos acá pero la verdad si es muy difícil yo comprendo concretamente la postura de los profesores sin embargo se citó a una reunión de padres de familia el día de hoy para que ellos tomen la decisión que es lo que van a hacer ellos tienen que asumir también su responsabilidad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad